Chinatown Super Buffet, ahora con tres localidades, en la calle 18 en Kansas City, Kansas, en Blue Springs, Missouri, y ahora en North Kansas City. Disfruta de la mejor comida en un solo lugar y a un solo precio, incluyendo la bebida. Chinatown Super Buffet, gran variedad en comida asiática, comida mexicana y americana. Barra de sushi, camarones, langostinos, todo el día y todos los días, mariscos, tacos, pizza, ricas carnes, postres y mucho más. Come y toma todo lo que quieras. Chinatown Super Buffet, adultos desde $8.99 y niños desde $1.99.